Y para que lo haces, para ti morenita mía Y nos vamos a San Miguel Oye vida mía, venga a mí Oye vida mía, venga a mí Tu piel morenita me gustó Tu piel morenita me gustó Una miradita me diste Una miradita me diste Y mi corazón ya se paró Y mi corazón ya se paró Ese tu amor me impresionó Ese tu amor me impresionó Casarme contigo quiero yo Casarme contigo quiero yo Y llegamos a San Pablo Jotumasá Y todo Cajamarca Así te canta Troversita Bardales Y arriba la voz peruana Oye vida mía, venga a mí Oye vida mía, venga a mí Tu piel morenita me gustó Tu piel morenita me gustó Una miradita me gustó Una miradita me diste Y mi corazón ya se paró Y mi corazón ya se paró Ese tu amor me impresionó Ese tu amor me impresionó Pasarme contigo quiero yo Pasarme contigo quiero yo Dame tu cariño y a mi amor Y te llevaré a ser al par Si no sabes nada del amor Te enseño y se te va a gustar Dame tu cariño y a mi amor Y te llevaré a ser al par Y te llevaré a ser al par Si no sabes nada del amor Te enseño y se te va a gustar Dame tu cariño y a mi amor Y te llevaré a ser al par Si no sabes nada del amor Te enseño y se te va a gustar Dame tu cariño y a mi amor Y te llevaré a ser al par Si no sabes nada del amor Te enseño y se te va a gustar Dime la mano que no se me dice nada del amor Si no sabes nada del amor Tienes la mano que no se te va a gustar Dame tu cariño y a mi amor Mamamarca, San Marcos